En esta cátedra se estudiarán narrativas diversas para darle otro enfoque a los procesos de reconciliación en el postconflicto. Shakespeare, Sueños y Pesadillas de Postconflicto, es un taller a manera de cátedra independiente de tres jornadas en la que vamos a sondear en algunas dramaturgias de las obras de este importante dramaturgo para encontrar las voces de unos personajes que parecen que fueran muy ajenos a nosotros pero que realmente pueden estar contando situaciones muy cercanas a nuestra difícil realidad actual a esta realidad de postconflicto que estamos viviendo en nuestro país. En este taller vamos a abordar tres obras vertebrales que son Romeo y Julieta, que es una obra obligada para todas y para todos también Sueño de una noche de verano y Ricardo III, que es una obra muy muy compleja y tal vez que es la que más se acerca a nuestra realidad. También vamos a trabajar, a acercarnos con textos de otras obras como por ejemplo el Rey Lear, Hamlet y una obra que es la obra prohibida de Shakespeare, una obra maldita porque el nombre del protagonista no se lo puede mencionar sin antes tocar madera, que es Macbeth. También vamos a trabajar textos de esta obra y vamos a ver cómo estos paisajes que son inclusive muy terribles en estas dramaturgias de Shakespeare realmente están retratando una realidad que muchos años después y que en otro contexto que es el nuestro, el colombiano, siguen sucediendo hoy en día. La cátedra se desarrollará los días 9, 16 y 23 de mayo de 6 y media de la tarde a 8 de la noche en Casa de la Memoria Café Moneta junto al Teatro Imperial. Los interesados pueden separar su cupo a través de la línea 322-352-3564 o a través de las redes sociales de arroba cuervo poligonal. Esta cátedra está dirigida no solo para actores ni a personas del sector teatral sino para todo el público interesado. Si por ejemplo ustedes no han leído a Shakespeare, bueno, que esta sea la excusa para acercarnos a esta maravillosa dramaturgia. El taller maneja tres precios. Para el público general la inscripción es de 60 mil pesos, que es muy económico. Para las personas del movimiento teatral de Pasto la inscripción está en 50 mil pesos. Y para allegados a la Casa de la Memoria y al colectivo escénico A.E.I., que es un colectivo de improvisación teatral que también hay aquí en la ciudad de Pasto, el valor de la inscripción está a 40 mil pesos. Si usted es una de las personas que trabaja con población superviviente del conflicto armado, puede comunicarse con nosotros para separar un cupo que va a ser completamente subsidiado.